Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este video y hoy vamos a comer, bueno vamos a abrir la ensalada Esta, no sé si han escuchado hablar de Cozy, pero es un restaurante en donde venden ensaladas, pizzas, sopas y también s'mores Haru, bueno vamos a abrir esta sopa que es de tomate, ellos tienen varios tipos de sopas, está la sopa de almeja, sopa de tomate y sopa de pollo Y falta otra, la sopa de pavo con chili, ajá, chili con pavo, las he probado todas y todas son deliciosas Bueno, me encanta en el que la sopa de chili, me encanta la sopa de chili con pavo porque es picante y me encanta Pero no sé, como que el pavo tiene un sabor extraño que no es para mi gusto Pero sí, todas son deliciosas, vean esta sopa de tomate es espectacular Esta sopa me la recomendó una amiga que siempre que vamos a cocinar, ella es como probar la sopa de tomate que es deliciosa Yo solo había probado la de almejas que me encantaba, la de almejas es deliciosa también que es a base de leche Bueno, entonces sin más preámbulo empecemos este video porque a ustedes no les gustan los intros largos Bueno, probemos la sopa de tomate Ay, les voy a enseñar un close up Esta es mi sopa de tomate Y bueno, empecemos probando esta sopa Como les dije, es espectacular O sea, es una sopa dulce Se siente como, es una sopa dulce, cremosa Y es deliciosa Y huele, huele demasiado rico Pero a la vez siento que está muy condimentada Demasiado rico Demasiado, demasiado Bueno, aquí tengo una ensalada que es la Shanghai Chicken Básicamente, trae zanahoria, lechuga Pollo Trae estas cosas No sé cómo se le llaman Repollo Y ya Bueno Y esta es una ensalada Esto es un aderezo de Es demasiado rica Es como hecha de maní Uy, también les quería contar amigos Ellos dan pan Entonces a cada acompañamiento les dan un pan Aquí tengo dos panes Y están calientes Están, oh, me encantan O sea, el pan caliente es lo mejor de esta vida Recién hecho Es lo mejor Entonces estoy muy emocionada por este pan caliente Ustedes escogen Hay dos tipos de panes El tradicional y el multigrano Yo creo que este que ven aquí Es el tradicional O sea En serio está súper caliente Y estoy emocionada amigos Estoy muy emocionada O sea, lo que ustedes hacen Es esto Y lo ponen en la sopa Es uno de mis restaurantes favoritos Yo creo que es el Es mi restaurante Bueno, vamos a usarlo A comerlo desde aquí Porque así ustedes pueden ver la ensalada Porque tengo demasiada hambre No saben, estaba en media clase Y ya mis tripas empezaron a sonar Y no lleven ningún snack ni nada Entonces me están muriendo de hambre ¿Se cayó algo? No Todos mil veces mejor con este aderezo En serio No sé, sabe como Tiene Al final Tiene como un sabor a maní Esta es siempre la ensalada que pido La de Shanghai Chicken También tiene cebollín Lo mejor Como tenía demasiado hambre Entonces decidí Ir a comprar Tiene que tener un sabor a la arrugada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, y no sé si se recuerdan, bueno, en todos mis videos anteriores siempre había mucha bulla, más que todo el viento y la construcción también Y pues hace como unos meses iniciando el año, más que todo la construcción como que ya no están trabajando, digamos Bueno, en realidad sí están trabajando, pero ahora hay menos personas trabajando, o sea, menos obreros Hay como dos personas nada más trabajando, eso fue lo que dijo mi papá Y fue lo que yo también alcancé a ver, porque, o sea, normalmente, bueno, antes había como un montón de personas trabajando Como mínimo, mínimo, yo contaba unas 15, 20 personas, pero ahorita solo quedaron dos personas Y es porque, bueno, me habían dicho que el dueño, no, el dueño del que compró esa propiedad se murió Y entonces como que se lo dieron a su hijo, y entonces su hijo ahorita estaba a cargo Y como que su hijo se robó un dinero, entonces la construcción se quedó sin dinero ahora Y es una construcción de tres pisos, de apartamentos En serio, cuando vayan a cocir, pidan esto Prometí mandar saludos en uno de mis videos recientes que era el de langostas en Cancún Langostas gigantes El primer, el primer saludo es para Jair Aguirre Fue la persona que puso el primer comentario en ese video Y la verdad es que, o sea, apenas lo posteé Así, así de flash, así de veloz Fue quien comentó ese, posteó ese comentario Y de verdad estoy muy agradecida como que estén tan al pendiente de los videos También le quiero mandar saludos a Wendy Rojas A Ana María A Brenda Márquez Y me está preguntando que si mi mamá fue al viaje con nosotros No, mi mamá no fue Porque tenía que trabajar, entonces Tenía que cuidar el restaurante Por lo tanto, no fue con nosotros Solo fuimos mi hermano, yo y mi papá Y también con un grupo más de personas Mi mamá ya había ido hace unos años a Cancún Fue que se ganó unos viajes Se ganó un viaje con la cervecería Bueno, la invitaron Entonces Ella ya había experimentado Pero ella fue como en la época lluviosa Que fue así lo peor Entonces ella dice como No, Cancún fue lo peor Que estaba lloviendo Y no había sol Y no sé qué, no sé cuánto Entonces la experiencia de ella fue muy mala Pero yo le conté a ella como que Wow, Cancún hay que devolver de verdad Yo de verdad estoy como No, no estoy como Estoy enamorada de Cancún Me enamoré de las playas De todo La verdad de todo es lo mejor Y les tengo que contar unas cuantas historias Que había sucedido en Cancún, amigos O sea No sé Como hay gente buena También hay gente mala Unos saludos Saluditos a Alicia Arellano También Saludos a Carlos Borges A Bere García Y a Manny P Y también a Marirene Mesa A Cristina Almeida A Darío Pineda Saludos hasta Monterrey ¿Qué tal es Monterrey? Me gustaría Conocer varios lugares de México He visto ¿Cómo se llama este lago? Lago de No No sé Es que en una novela Apareció como Un lago ¿Cómo se llama este lago? Se me está enfriando todo ¿Cómo se llamaba? Era la Celeste Ya encontré el lugar Es la Huasteca Vean Es hermoso Quiero ir aquí Hay varios lugares mexicanos Que me encantaría conocer Y más que todo Porque yo veo novelas Entonces ya veo como Oh, yo quiero ir ahí Quiero ir ahí Entonces todo se ve como Hermosísimo Les quiero contar una historia Acerca de Lo que sucedió Amigos La próxima vez Voy a hacer un video Igual de cosí Pero esta vez Les voy a enseñar Las pizzas que ellos tienen También es otra de espinacas Casi me olvido decirles La verdad es que Se me complica mucho Comer y hablar a la vez No juego Bueno Les voy a contar Lo que sucedió Amigos Érase una vez Bueno Ya cuando habíamos llegado En realidad Nuestro viaje Consistía como Se ve que eran Cuatro días En total Pero En realidad no O sea Fuimos el lunes Llegamos Bueno Les voy a contar La historia amigos Entonces el lunes Nuestro vuelo salía A la 1 y 45 de la tarde Entonces Lo que sucedió Es que Bueno Yo no sabía que El vuelo era de dos horas Rápidamente Llegamos a Cancún En dos horas después En realidad La hora de ahí Creo que eran las cuatro Hora de Cancún Entonces Yo Escuché Bueno Todos escuchamos Como que en el avión La aeromosa decía Muy buenas tardes Ladies and gentlemen Una vez que ya Hayan recogido Su equipaje Favor Ir inmediatamente Pasar directo A su Su autobús No se desvíen Amigos No se desvíen Pasen directo A su autobús Bueno Eso fue lo que nos dijo La aeromosa Entonces Lo que sucedió Fue que Seguro Omitimos Esa parte Y entonces Una vez que salimos Ya habíamos recogido Las maletas Todo Entonces Cuando ustedes Salen Bueno no salen Están dentro Al aeropuerto igual Pero después de recoger Las maletas Hay como stands De información Turística Entonces No se porque Una señora nos detuvo Y me dice Ah vengan para acá Para darles cierta información Entonces ya No se Fuimos con la señora Y la señora dice Como Y le enseñamos el tiquete Que decía El traslado Del aeropuerto Hasta nuestro hotel Entonces lo enseñamos Y ella nos dice Si 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 Están bien Lo que tienen que hacer Es salir Y ya ahí van a encontrar Su autobús No se preocupen Ese autobús Sale cada 15 minutos Amigos No se preocupen Eso fue lo que nos dio A entender esa señora Pero amigos Pero entonces Nos quedamos ahí Y ella nos está hablando Más acerca de La información turística A causa de los lugares Escared Más que todo Dice como Ah yo les puedo hacer Un paquete súper especial De Escared Que es lo mejor No se que No va a encontrar precio Precio igual a lo que nosotros Le ofrecemos Es 100% recomendado Amigos Inscríbanse con nosotros Los paquetes Son súper baratos Súper económicos Especialmente para ustedes Ya saben amigos Toda esa hablada Y entonces Y entonces lo que sucedió Fue que Pues nos estaba diciendo El precio Y que nos hacía Un paquete Para Dos familias De cuatro Entonces Acá familia de cuatro Nos lo dejaba A 150 dólares Y una familia De tres Nos los dejó A 300 dólares Ajá 100 dólares Cada uno Cada persona En ese caso Nos dijo el precio Originalmente Que eran como 170 dólares 170 Amigos Mi cámara Se apagó solo O sea Está muy mal Bueno Siguiendo la historia Nos dijo Que el precio Originalmente Era 179 dólares Nos dijo Pues ustedes Son de esas personas Que les encanta Economizar No sé qué No sé cuánto Y nosotros Claro que sí Entonces ya Nos dio este paquete Y pues nosotros Tin, chin, 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 chin Pues obviamente Aceptamos ese paquete Del cual duramos Hablando como 45 minutos Y luego al final Nos dijo Bueno amigos Entonces En cambio De que ustedes Compren nuestro paquete Nosotros le vamos A dar una invitación Hacia este hotel Hard Rock Café Espero que ustedes Vayan a nuestro hotel Y nosotros Le damos desayuno Gratis Buffet Y nosotros Wow Desayuno gratis Y además Vamos a ver el Hard Rock Café A ver qué tal Cómo es Conocer un nuevo hotel Bla, bla, bla Entonces Pues en el momento Nos pareció súper bien Pero luego Ella nos dijo Ustedes van mañana Ustedes escogen la hora Nosotros escogimos A las 8 a.m Y le damos su tiquete De Echcared ¿Entendido amigos? Entonces nosotros Sí, está bien Uno paga el paquete Ahí Y los tiquetes Te lo dan En el hotel O sea Cuando llegues al hotel Ellos te dan el tiquete Entonces Lo que sucedió Como yo camino muy rápido Ya había salido Del aeropuerto Entonces estaba esperando A que una persona saliera De nuestro grupo Y nadie salía Hasta que luego Salió mi hermano Y de ahí Como que nos separamos Y hubo gente Que se quedó dentro Del aeropuerto Sacando dinero Y el cual Yo los llamé Pero no me escucharon Y hubo un enredo Entonces ellos al final No tomaron el autobús Porque una vez Que yo había salido Yo, ¿Dónde está este autobús? De Caribe Maya Y me dice Aquí está Los están esperando Hace una hora No sé qué, no sé cuánto Ya se va a ir Entonces al final Terminamos Y al final Terminamos separándonos Como la mitad De la tripulación Logró subirse al bus Y la otra no Entonces se tuvieron Que ir en taxi Del cual igual Esta agencia Le pagó El transporte Porque fue culpa De ellos Ellos nos retuvieron Ahí por una hora Entonces Fue culpa de ellos Y las personas Del autobús Estaban enojadas Con nosotros Por habernos esperado De verdad Qué pena Nosotros no sabíamos Que ellos nos esperaban Porque según esta señora Esos buses salen Cada 15 minutos Y amigos Eso es una verdadera Farsa No le hagan caso De ahí salió Este video Atrapados en Cancún Bueno En el Hard Rock Café Fue más que todo Por eso Entonces fuimos Todos en la mañana A las 8 de la mañana Mi papá Nos despertamos Como a las 5 de la mañana Y entonces Ya estábamos listos Y No habíamos desayunado Pues obviamente Porque nos iban a dar Desayuno gratis Cierto Seguidamente Nos llevaron No nos llevaron A desayunar Sino que nos llevaron A un lugar gigante Era una habitación Bueno no era una habitación Sino que un lugar ahí En donde se hacen Las reuniones Era muy grande Ese lugar De este hotel Entonces ahí Nos retuvieron Por 90 minutos En donde nos estaban pidiendo Bueno más que todo A los adultos Les estaban pidiendo Datos Acerca por ejemplo Su nombre completo Su apellido Fecha de nacimiento Que trabaja Que tarjetas Tiene O sea Cosas muy personales Y que nada que ver Con eso Y ellos se preguntaron Que para qué necesitan Estos datos Si nosotros solo venimos A recoger Nuestro tiquete De charred Que compramos ayer Entonces la señora Es como Señor Si usted no quiere Cooperar con nosotros Pues entonces Vamos a seguir aquí 90 minutos Atrasándonos más Y menos van a ir Y menos Y menos van a poder Ir a desayunar Así que por favor Coopere conmigo Entonces ya todo mundo Sabía que nos estaban Retuviendo Para algo Obviamente Porque quieren Que nosotros Seamos socios O compremos algo Acerca Que tenga que ver Con este hotel Entonces Un señor Un amigo de mi papá Es como Disculpe señora Pero yo solo quiero Desayunar Y entonces la señora Es como Por favor coopere conmigo Y no haga esto más difícil No sé qué No sé cuánto O sea Esa señora Era una amargada No sé No sé Y entonces Al final Nos retuvieron Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Logramos llegar A nuestro hotel A almorzar No Almorzamos a las 2 No No mentira Almorzamos hasta la 1 de la tarde A nuestro hotel Porque nos retuvieron Por esas 5 o 6 horas Ahí Haciendo nada Escuchando Información Que no queríamos escuchar Información Acerca de su hotel Y qué tan bueno es Y compre una membresía Y no sé qué No sé cuánto Compre acciones Entonces Obviamente de una manera Muy terrible Muy fea Horrible Y al final De todo Así como Después de 5 horas Fue que dice Bueno Este como Al final Nadie quiso nada Nadie compró nada Entonces Entonces obviamente Para ellos es malo Porque Gastaron mucha inversión En esto De Xcaret Por la diferencia De precio Entonces al final Van por estaciones Amigos Entonces una estación La primera es como Tomar tu información Y luego la otra Es donde Luego te llevaron A desayunar Te llevan a desayunar Y después te hacen Como un recorrido Por todas las habitaciones Del hotel Después Ya te llevan Como a otra plática Otra charla En donde Donde te dan Los precios Y todo ¿Verdad? Y después Hay otra estación En donde también Te hablan más Y ya al final Dice como Bueno No va a comprar Entonces Pasa aquí Y aquí le dan los tiquetes Y en esa espera De los tiquetes También te siguen Hablando del hotel Y como otras Promociones que ellos tienen Y la verdad Es que no sé O sea De verdad Hardbrook Cafe Me parece un hotel Hermosísimo Muy lujoso y todo Pero la manera En que hacen eso Es como retenerlos A la fuerza Que uno No tiene como Libertad de decidir Si Quieres seguir o no Entonces más bien Te están obligando A que estés ahí Escuchando Y uno De verdad Que no quiere eso Y entonces Mi papá es como Bueno Ya sabemos Este hotel Y también apunten El nombre Es que nos dieron Como un Es que nos dieron Como unos brazaletes Ahí de una compañía Entonces Apunten de esa compañía Y apunten de este hotel Que nunca más Vamos a volver aquí Pues claro Amigos ¿Cómo va a ser esto posible? Y pues amigos Hasta aquí el video de hoy Pues ya no Me estoy quedando Sin pira y sin memoria Y pues Mi cámara está Como muy caliente Entonces Muchas gracias Por ver este video Espero que lo hayan Disfrutado Y nos vemos En el próximo Macbang Besos ¡Suscríbete!